Nanami, quiero sellar nuestro lazo divino. ¿Qué? Pero el lazo ya está sellado. Es un lazo de amor. Llegó tu amor con la mirada de un sobreviviente. Fue luna sobre el puente, triste que era yo. Llegó, entró como la noche en la ventana, como el sol de la mañana, de invasivo resplandor. Llegó tu amor sin autorizaciones ni derecho, dibujando en mi pecho un signo de interrogación. Llegó, sin deshojar ninguna margarita, con la dulce dinamita de tu beso en mi explosión. Llegó tu amor, y abrió mi corazón como un cuaderno, para escribir la historia de los dos. Llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tus pies, sonriente y entregado a la suerte de tu amor. Llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tu amor. Llegó, llegó tu amor, sin dar el tiempo siquiera que me asombre, resucitando el nombre de mi identificación. Llegó, llegó, mirando con sospecha entre la gente, y obligándome sonriente, a vivir de un epejón. Llegó, llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tus pies, sonriente y entregado a la suerte de tu amor. Llegó, llegó tu amor, llegó tu amor, y abrió mi corazón como un cuaderno, para escribir la historia de los dos. Llegó, dejándome herido, dejándome herido, de muerte y tendido a tus pies, sonriente y entregado a la suerte de tu amor. Llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tu amor. Llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tu amor. Llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tu amor. Llegó, dejándome herido, de muerte y tendido a tu amor. Gracias.